No encontrarás amor igual Como el que dejas hoy así A nadie más podrás amar Oh no, porque tu amor se queda aquí No encontraré otra mujer Que a mí me quiera como tú A nadie más podré querer Oh no, pues tú te llevas mi amor Todo mi amor Dije por qué Nos dijimos adiós Tú me dijiste adiós a mí Y yo te dije adiós Queriendonos así A nadie más podré querer Dije por qué Nos dijimos adiós Tú me dijiste adiós a mí Y yo te dije adiós Queriendonos así Dime por qué Dime por qué Nos dijimos adiós Tú me dijiste adiós a mí Y yo te dije adiós Queriendonos así Y yo te dije adiós Queriendonos así Y yo te dije adiós Y yo te dije adiós Gracias.